El anuncio del gobierno de un plan para impulsar el desarrollo de la provincia Santo Domingo fue recibido con escepticismo por el sector empresarial, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de esa demarcación, ya que aunque aplauden las metas, demandan más información sobre cada proyecto para saber de qué manera y cuándo se beneficiarán sus comunidades. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde la avenida Las Béisbolistas con más detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente al calificar como muy ambicioso el proyecto de desarrollo 2050. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera considera que el Estado debe aclarar de dónde saldrán los recursos de inversión. Tenemos que crear la plataforma para que independientemente de cuál sea el gobierno de turno, eso se pueda desarrollar. Pureña entiende que el proyecto podría ayudar a detener la rivalización que ya afecta a la zona metropolitana y pide que el gobierno detalle esa fase y el cronograma del plan. Lo que hay que asegurar es que cada una de esas etapas puedan irse cumpliendo con el tiempo. ¿Cómo se va a financiar un proyecto de esa envergadura? El economista Antonio Siriaco pide al Estado establecer ruta del plan maestro para conocer cómo será financiado ya que implicaría gastos exorbitantes para el país. ¿Cómo vamos a conseguir los recursos? ¿Cómo se va a financiar este proyecto, un proyecto de largo plazo? Si es una combinación de recursos propios. De acuerdo con las autoridades, el plan impactará siete municipios de la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Oeste, Bajos de Jaina, Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte. Mientras que para algunos ciudadanos, uno de los principales desafíos que tendrá el gobierno con la iniciativa Santo Domingo 2050 será solucionar el caos en el tránsito vehicular que se agrava debido al traslado diario de personas a sus centros de labores. Muy importante porque hay demasiado carro en este país. Los consultados coinciden en que una de las prioridades del gobierno y las próximas administraciones debe ser dar solución al caos vial, al insistir que la tendencia es agravarse. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. El partido Fuerza del Pueblo responsabilizó al gobierno de supuestamente llevar a la quiebra a los productores de pollo y huevo. La Secretaría de Agricultura de ese colectivo aseguró que en diferentes ocasiones ha advertido las deficiencias de la planificación sectorial por parte de las autoridades. Y nuestros productores se estén vendiendo en grana entre 30 y 32 pesos la libra cuando el costo de producción oscila entre 38 y 40 pesos la libra. O sea, con una pérdida de unos 8 pesos por libra. Según el partido opositor, la falta de planificación y apoyo del gobierno ahoga a los pequeños productores y amenaza con incrementar el desempleo. El programa Mejoramiento de la Ganadería relanzó su plan para aumentar la productividad y el crecimiento del hilaje de la crianza. La institución indicó que durante los últimos cuatro meses han inseminado 1.343 vacas y ha preparado 5.649 tareas de tierra, de las cuales 3.399 ya fueron sembradas. El programa tiene como finalidad transformar la matriz energética del sector lechero del país. En otro tema, profesores de la Escuela Ercilia Pepín de Sabana Grande de Boyá protestaron contra el mal estado de la carretera que comunica esa comunidad con Monte Plata. Según nuestro corresponsal, Roberto Rodríguez, los estudiantes enfrentan a diario el deterioro de la vía para poder asistir a las clases, por lo que los maestros hacen un llamado a las autoridades para que la reparen. Comunitarios del sector La Joya en la provincia de Espallat protestaron luego de que las autoridades se ausentaron de una asamblea para determinar el plan de asfaltado en los caminos vecinales. Según nuestro corresponsal, Félix D'Antigua, los residentes de esa comunidad habían sido invitados a dicha asamblea. A no asistir los funcionarios que fueron invitados, la comunidad se desesperó y se levantó en lucha y se va a mantener en lucha, como lo tuvo hoy, hasta que ellos no vengan a la comunidad y que los comunitarios les presenten la demanda que están exigiendo. La Joya de Puerto Grande, San Víctor, donde tenemos una autoridad principal, que es el señor Fugencio Sánchez, alcalde actual del municipio de San Víctor, donde dio presencia hace unos cuantos meses, faltándole el respeto a estos ciudadanos, diciéndoles que ni hombres ni mujeres sirven de esta comunidad. Los manifestantes expresaron que de no recibir respuestas en los próximos días por parte del gobierno, emprenderán protestas. A punto de quedar incomunicada, se encuentra la comunidad de Mogollón, en la provincia de San Juan, debido al deterioro del puente por las crecidas de un arroyo desde hace 10 días. Peter Pablo Mateo nos amplía más detalles, precisamente en directo desde San Juan de la Maguana. Buenas tardes, Peter. Gracias, buenas tardes. Desesperados se encuentran los moradores de Mogollón por el mal estado de la carretera y la casi destrucción de un puente. Por tal razón, paralizaron este lunes el tránsito con gomas incendiadas y ramas de árboles en el maltrecho paso. Pero esto tiene más de dos semanas que vino ese aguacero del río, ha bajado dos veces, y mire que ahí se han caído gente. Nosotros queremos que nos hagan un puente con toda la carretera, porque estamos allá adelante y no podemos caminar. Los moradores de la comunidad expresaron que pese a poner en conocimiento de las autoridades la peligrosa situación, estos no hacen caso hasta el día de hoy que se presentaron por la protesta. Manifestaron que ya varias personas han estado a punto de caer en el precipicio originado por la crecida del arroyo Mogollón. Esto en verdad hay que arreglarlo, porque eso así no está bien. Mira, ahí pasó un hombre en un giro de lo grande, que no se mató, fue por mí y un vecino de ahí, mire, iba a caer en ese hoyo con agua y yo le dije, yo mamá me agarré la cabeza. Es que ya no aguantamos más usted. Ya hay niños, los muchachitos cuando vienen de la escuela, mire, por ahí no pueden cruzar. Entonces tienen que meterse allá, cuando me dicen a ver, lo chocan y echan a perder un niño usted, porque ese es el futuro de mañana. A pesar de transcurrir más de 10 días de la crecida del afluente, aún se encuentran los escombros que provocaron la casi destrucción del indicado puente. A ello se agrega el mal estado del camino vecinal, que según los comunitarios, los funcionarios no le prestan atención. Según expresaron las autoridades de obras públicas, se presentaron al lugar tras la crecida del arroyo Mogollón, pero no han resuelto dicho problema por lo que se han manifestado. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Gracias, Peter. Nos vamos a Azua, donde el Colegio Médico se prepara para marchar el próximo 2 de noviembre, a fin de exigir reformas e incluso la desaparición de las ARS y las AFP. Héctor Abreu, con la información en directo. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el presidente del Colegio Médico en esta provincia hizo un llamado la mañana de hoy a los miembros de esta organización a participar el próximo día 2 de noviembre en la marcha en contra de las ARS y la AFP. Vamos a efectuar una marcha regional el 2 de noviembre, partiendo desde la Plaza Enriquillo. Vamos a recorrer algunas calles de nuestra provincia de Azua y finalizando en lo que es el Parque Duarte. Gregorio de León, quien es el presidente de la filial del Colegio Médico en esta provincia, señaló que dentro de las demandas está la modificación de la ley 8701. Hacer una ARS universal, o sea que solamente exista una ARS donde se engloben a todos los usuarios. Por ejemplo, la SENASA podría ser la ARS universal, que es la del Estado. O sea, que los empresarios saquen su mano de lo que es la seguridad social. El representante de este gremio aquí, en esta provincia, señaló que la marcha será apoyada por diversas organizaciones sociales. Es de toda la información que tengo desde Azua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Y recuerde que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24horas, allí se podrá informar de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. Y en Twitter encontrará nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que como método la consulta presidencial deja alguna lección o experiencia provechosa a la clase política nacional? Queremos saber. No olvide responder con la etiqueta OpinaSN y como siempre, le pedimos lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Al volver, tres muertos y cinco heridos en un tiroteo.